hola amigos cómo están sólo les quería mostrar cómo está la cosecha de ayote vean amigos estos son los ayotes que estamos produciendo de forma orgánica déjennos ahí en los comentarios amigos como les gustaría que lo hagamos frito en leche o tapado en miel saludos amigos que nos ven en otros países estos son los ayotes orgánicos que producimos aquí en el salvador vean el tamaño y la calidad el próximo vídeo amigos comenten ahí cómo les gusta más el ayote